Si, hay sistemas intergalácticos conectando al tempo Las manos en el aire y el culo en el suelo Pero luego no te quejes si te zurran los maderos Tenéis un complejo inducido por los medios Prefiero vuestro odio que apagar los fuegos que se entiendan Prefiero reacciones negativas que la indiferencia Porque siendo indiferentes no incidimos ni la mierda Porque provocando chispas se entienden grandes hogueras Y esta es la primera vez que tiro beef Y no es este mi estilo pero tengo que decir Que lágrimas de sangre merecen hasta morir Igual luchamos hasta por el mismo fin Pero se ponen del lado de los malos y rajas de la milicia Estas con los soldados, banderas de pis en vuestro videoclip Encima del cheque, un gurú del New Age Por lo visto un colega de Jesucristo Menudo pisto tenéis en la cabeza peña Confundís una pistola con cerbatanas lanzando lentejas Y yo creo que ni mi vieja maneja ese concepto de la violencia Reclutáis audiencia para la secta Existen mil tipos de actuaciones que son honestas Y darle cera a la polis por supuesto es una de ellas Esto es un mensaje en una botella Si somos violentas no es por capricho Por venceda Equiparos al estado y sus guardianes con autodefensa Un último recuerdo directo a esta peña Mierda para el capital y sufran sus apologetas Chau! 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 Gracias.